Amigos, gracias por estar con nosotros en este sábado 11 de marzo y el texto de San Lucas de hoy dice así. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que desfilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Famosísima parábola del hijo pródigo. Están estos tres personajes, el papá, el hijo menor, el hijo mayor. El papá es el signo de un Dios misericordioso que perdona, que recibe al hijo, que lo abraza, que le vuelve a dar otra oportunidad, que es capaz del perdón. El hijo menor es la figura de quien anda en pecado, de quien se aleja de Dios, de quien está en una vida desordenada, pero recapacita y regresa. La conversión que tanto insiste la cuaresma. Regresa y encuentra un papá que no lo condena, no lo pone como un trabajador, lo sigue tratando como a su hijo y celebra una fiesta. Hay alegría, celebración, no hay castigo, hay alegría. Y el hijo mayor, aquel que se molesta por el que se le ha tratado bien a su hermano. Él dice, él lo que merece es un castigo. Él lo que merece es reprimenda, no una celebración. El hijo mayor representa la incapacidad de celebrar al hermano que regresa y que cambia. La incapacidad de reconocer que en él ha habido una transformación. La incapacidad de reconocer que se pudo haber quedado en aquel mundo y muerto, pero lo hemos recobrado vivo. La incapacidad al final de perdonar. El creerme que yo soy muy bueno porque he hecho bien las cosas. Necesito muchos más aplausos y reconocimientos que este que ha fallado. Ahí hay orgullo y soberbia, pero también la incapacidad de perdón y comprensión. Tres figuras, tú con cual te ubicas. Seamos misericordiosos como el papá. Seamos como el hijo menor, capaces de convertirnos. Y no seamos como el mayor que condena y que quiere castigo, que quiere reprimendas. Que podamos ser misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso.